En el comienzo de su carrera, Dayron Pérez buscó cabida en los equipos de su tierra, los antioqueños. Tocó las puertas en Nacional, Medellín y Envigado sin éxito y tuvo que viajar a Venezuela para encontrar su oportunidad como profesional. Con 37 años, encontró en Envigado lo que siempre quiso. En años anteriores, Envigado estuvo muy interesado, de pronto Medellín, el mismo Nacional que en el 2009 quiso comprar los derechos deportivos, pero nunca llegó a ningún acuerdo y ojalá que esta vez se pueda y lo más importante es que uno pueda venir con la experiencia a ayudar. Julia Mejía no confirma aún con Envigado, pero la intención de este volante que estuvo con Deportes Solima el año pasado es regresar al equipo naranja. Me gustaría, yo quiero jugar, como lo he manifestado a Ramiro, que yo quiero volver a jugar, entonces vamos a ver qué va transcurriendo, como te digo. El mediocampista creativo John Edinson Hernández firmó con Envigado y de inmediato inició prácticas en el Polideportivo Sur. Este barranquillero espera figurar en el naranja. Hay un excelente grupo, jóvenes y los veteranos de experiencia, por decirlo así, que estamos, estar en el terreno de juego y día a día luchar para sacar esto adelante. Con el equipo naranja también entrena Jorge Horacio Serna, quien está a la espera de llegar a un acuerdo para quedarse en Envigado a sus 35 años.